Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de The Order 1886 en el cual vamos a empezar el capítulo número 8 después del que el 7 haya sido solo cinemática y estamos en menú de pausa ahora mismo porque nos están disparando, estamos en medio del puente y tenemos que rescatar a un compañero nuestro, es que no me lo como se llama, sé que es Lord algo, pero no sé como es, lo dicho tenemos que rescatarle porque está emboscado en el puente. The Queen's Mister, entonces estamos aquí en pausa porque estamos en plena batalla, así que vamos a ello. Vale, a lo bueno. No me gusta mucho el arco para ser sincero. Vamos, sal. Quería vengar la muerte de mi mentor, pero vamos. La ya es un poco mala. Arriba, en el tranvía. Hay que llegar a Harley. ¿Está aquí? Ya estoy listo. Recargando. Enemigo caído. Necesito recargar. Rebelde abatido. Ahí va. Ahí va. Un escopetero. Voy a recargar. Voy a recargar. No puedo disparar. Ya. Despejado. Hemos recuperado esta parte del puente. Rápido. Hay que salvar a Lord Hastings. Eso es, Lord Hastings. Hay que sacar a Hastings. Yo le cubro. Lucan y Graeme, a mi señal. Sacadlo cuando levante el carruaje. Entendido. ¿Listos? ¡Vamos! Lo tenemos. Volvamos a palacio. ¿A dónde vas, Grey? Terminemos lo que empezamos. Ya habrá tiempo para vengarse. No estás en tus cabales. ¡Grey, quieto! Y me he quedado solo. ¡Grey, quieto! Vale, mi directiva. ¿Cuál es ahora? Sí, señor. Me gusta más. ¡Guy, quieto! ¡Guy! ¡Guy, quieto! ¡Oh! Vale, tenemos que ir con esta ¡Dios santo! ¡Vamos a quitar la copeta de arco! ¡Oh no! Venga va Impide el ataque rebelde, es mi directiva, vale Ah, por aquí ¡Eh! ¡Los dos! ¡Os quiero a uno aquí y otro a la derecha! ¡Vamos, corred! Centinela 3, necesito apoyo aéreo Vamos a su posición, cerca la JAT Recibido ¡Un caballero ahí delante! ¡A él! ¡Maldita maravillosa! ¡Ser Galahad! ¡Hay un emplazamiento de artillería sobre un tranvía al este de su posición! ¡Parece un cañón portátil! ¡Qué entendido! ¡No perdemos hombres! Hay que usar pocas balas Y tenemos que ir al emplazamiento ¡Ser Galahad! ¡Los rebeldes avanzan a su posición! Pues que vengan Centinela 3, no lo pierdas de vista Señora Necesito más munición Buah, de aquí no se ve ¡Un cagado! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Mierda, polinesio! ¡Entretenedlo! ¡Volviste! ¡Mierda! 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 ¡Dios! Necesito más munición Venga, va ¡Hola! ¡Suscríbete! Madre mía, me he tenido que tomar hasta el agua negra Los rebeldes se van a tener retirada El ejército real se aproxima A partir de aquí se encargarán ellos Esta lucha es mía No del ejército ¡Mierda! ¡Tiene el cañón! ¡Cercada! El comandante solicitó que abandone la persecución A todo el personal Desalojen el extremo este del puente de Westminster Se están produciendo ataques con arqueología pesada Tengo munición ilimitada, así que... Maravillosas modernas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A uno más Pero no lo tires Galahad, esto es una orden directa No te muevas Galahad, ¿pero qué haces? Entra en razón y regresa al palacio ¿Dónde está la mujer Indú? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Dímelo! ¡Que me lo digas! Whitechapel ¿Un burdé? ¿Dónde está Cergalahad? Lady Grains, Cergalahad está al este del puente Quédate con él hasta que podamos llegar ¡Gracias! ¡Absenta! ¡Absenta! ¿Estás ahogando las penas o la ignorancia, caballero? Ninguna. Esperaba que aparecieses. ¿Y? Necesito respuestas. ¿Respuestas? ¿Por eso mataste a mis hombres? La muerte siempre te sigue de cerca. ¿Y a ti te pasará lo mismo si no me das lo que necesito? Tendrás que disculparme si tu oferta no me tienta. No respondo bien a las amenazas. Entonces no me sirves. Haz lo que debas. ¿Pero qué agresividad? ¿No te vendría mal un poco de esto, caballero? El agua negra. ¿Pero cómo conseguiste? ¿Llamamos a esto una tregua temporal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Debe. Si eso te tranquiliza, puedes seguir con ella en alto. Pero es a mí a quien buscas, no a ella. Tenemos mucho de qué hablar. Busquemos un lugar más privado. Busquemos un lugar más privado. ¿Quieres venganza por lo de tu amigo? No te atrevas a pronunciar su nombre. Lo traicionaron. Y a todos vosotros. ¿Traicionados? ¿Por quién? Por vuestros señores. La orden de los caballeros no obedece a nadie. Ni siquiera a la reina. Sois un imperio de lameculos rendido a los pies de la todopoderosa United India Company. ¡Contén esa lengua, mujer! Vuestra honorable corporación se dedica a hacer el mismo mal que el que vosotros habéis jurado combatir. Desvaríos de una fanática. Buscas al enemigo equivocado. ¡Combatimos el mismo mal! ¿Por qué iba a dar crédito a las palabras de una rebelde y una asesina? Nos parecemos más de lo que tú. No tenemos nada en común. No dejes que la muerte de tu amigo sea en vano. ¡Basta! ¡Dame una razón para no matarte! Hay cosas peores que la muerte. Mucho peores. Y si es la mía el objetivo de tu errada búsqueda, que así sea. Si debo, me sacrificaré gustosa. ¿Niegas que intentasteis asesinar a Lord Hastings? Merecen morir lo mismo que cada uno de sus cómplices. ¿Y esperas acaso que nos hagamos a un lado mientras os dedicáis a sembrar el terror? Las cosas no son lo que parecen. La compañía esconde sus secretos. Incluso de la orden. ¿Qué secretos? ¡No tengo tiempo para juegos! Nada de lo que te diga te convencerá. Pero puedo mostrarte cosas que te harán comprender. Las respuestas te aguardan en el astillero de Blackwall. Démonos prisa. Será mejor que tengas razón. Por tu propio bien. Los túneles llevan al astillero de Blackwall. Los guardias de United India ofrecerán resistencia. Salvo que yo diga otra cosa, no haremos daño a inocentes. Ninguno. Es inocente. Me da igual. Si quieres que vaya contigo, seguirás mis reglas. Muy bien. ¿Tan pronto cambias de chaqueta? Nadie debe relacionar a la orden con esto. ¿Qué? Nadie debe relacionar a la orden con esto. ¿Qué diablos juegas? ¿Qué diablos juegas? No puede ser. ¿Qué sabes de los puras sangres? Los antepasados de los híbridos, una raza ancestral, antinatural de nacimiento, no se convirtieron como los demás. Vale, pues nuestra directiva sigue a Laxmi. Yo pensaba que iba a terminar ahí el episodio, pero no, el capítulo sigue. Nos van a tratar de traición, seguro. La estructura se ha desplomado. Por aquí. ¡Qué galante, caballero! Luché contra esa escoria en Jahansi. La United India Company es su veo. Si tan segura estás, muéstrame alguna prueba. Vale, pues ahora sí. El episodio termina aquí. Como habéis visto, empieza el capítulo 9. Así que nosotros dejamos aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Y si queréis seguir viendo The Order, nos vemos en la próxima. Adiós.